Hey que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video de bugs, recuerden estar suscritos para que les llegue rápidamente la notificación de cualquier bug que vaya subiendo Lo primero que tenemos que hacer es venirnos directo a código de isla e ingresaremos el siguiente código Y es el código que estás viendo a continuación, simplemente le vamos a dar a jugar y recuerden aquí partida privada Aquí chicos lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la izquierda y vamos a ver aquí en un ladito de las bolitas de colores Un botón que dice interactuar, simplemente lo presionamos y automáticamente nos va a dar toda la experiencia que nosotros queramos O sea prácticamente viene siendo esto AFK También recuerden que estoy regalando 5 pases de batalla a la gente que gane en mis partidas privadas de mi canal de Twitch Recuerden que se los dejo en la descripción Si tú tienes miedo también de que te puedan llegar a banear, también en los comentarios te voy a dejar un video que te recomiendo que vayas a ver Con pruebas legales de parte de Fortnite en el cual nada es baneable Recuerden estar utilizando mi código ROEL en la tienda del Fortnite que en serio se los agradecería bastante estar utilizándolo Así que chicos nos vemos en el próximo video